buen día buen día buen día mi gente de youtube estamos aquí un día que lo que oye eso eso huele como a flores a orquídeas una flor toda la flor mi gente buen día como están gracias por darle like gracias por suscribirse si no te has suscrito suscríbete si estás primera vez en este canal suscríbete dale para cada vez que aquí nosotros nos reímos hacemos de todo toda la locura verdad mi amor todas 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 a ver miren este miren ese miren ese lapicero miren ese lapicero fue su regalo de navidad y junto a otras cosas más ese fue el primer regalo de navidad que ella me dio pero yo quisiera que ustedes vean el motivo por el cual ya no vio ella vio eso y ella me dijo que ella fue a una tienda de esas que a ella le gusta y me lo compró y que porque se parecía un culito y que porque se parecía un culito según usted eso parece un culito qué es eso realmente es un melocotón un melocotón ya ustedes saben esa giré siempre comprando monería y cosas hoy en día vamos a salir vamos si con el coche estaba bien porque ya son las 3 de la tarde nosotros vamos a la casa de la mamá de giré porque como se vieron en el vídeo anterior estamos viendo de los productos y vamos a aprovechar para ir a la casa a la casa de la mamá de giré a llevar los productos a ver si no se dan un dinerito con eso bien aquí nosotros metimos en esta maleta metimos algunos de los productos nos llevamos una mesita también que es esta aquí así nosotros abrimos la mesa y ponemos los productos ahí para ver si si podemos vender algunos de ellos así que denle para acá que yo creo que ustedes vean como nosotros vamos a utilizar todo para allá y vamos a darle que el niño está ahí adentro y le está listando si eso yo voy a ir bajando la maleta y la mesa mientras tanto acabo de bajar todo miren como estoy miren sudando la gota gorda porque esa maleta tiene unos productos ustedes vieron eso estaba pesadísimo pero ya prendete ahí vamos para la casa para el negocio de la mamá de giré ahora y ya te muto síganos bueno mis amores aquí estamos en la tienda de mi madre por allá está viene para acá sola tranquila para decirles que no hay nadie resulta señores que aquí hay una estética hay un salón y hay un centro de uñas entonces también hay un colmado aquí que el colmado está detrás de ustedes este la doctora esmeralda se llama está de cumpleaños hoy y por eso el centro de uñas y todo está cerrado porque están compartiendo en el cumpleaños entonces señores ya ustedes saben que la operación fue un éxito pero el paciente no sobrevivió pero lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la mesa la maleta con los productos aquí en la tienda y mañana vamos a venir igual que todos los días a vender esos productos este por si ustedes también les gustaría venir personalmente a la tienda porque nosotros estamos en san isidro autopista san isidro algunas que vivan cerca pueden pasar por aquí a comprar para que vean también al niño para que me vean a mí vean a michael así que ya saben estén pendiente porque vamos a estar aquí todos los días vamos a grabar mucho aquí así que ya ustedes saben miren señores de esto les hablaba aquí está la estética que está cerrada aquí vienen muchas mujeres entonces aquí tenemos la tienda y aprovechamos para venderle a las chicas que vienen aquí a arreglarse y aquí está el centro de uñas que también está esmeralda los dos son de esmeralda y por eso está cerrado porque están compartiendo en el cumpleaños allá al fondo está el salón no es de esmeralda pero está cerrado también mis amores ustedes no saben que estamos aquí muy contentos gozando disfrutando en la tienda ya que no vino nadie estamos aquí con mi mamá estamos aquí con mi mamá verdad entonces señores miren eso miren la criatura agarró señor estamos ahí nos distraemos un segundo y el niño de su propio pie se cayó y seguir la frente con esta esquina enséñale más con la esquina él se dio se dio yo fui a agarrarlo de una vez pero no no lo hice en tiempo miren con eso ahí pero gracias a dios el niño está bien el niño está bien gracias a dios fue superficial gracias a dios ya fuimos a la clínica y ellos nos dijeron que está bien que eso no es nada nos necesitaron una cremita mami agárraselo que se le tira a la doña agárraselo y mami va de acá y que se le quiere tirar ese niño ahora es que está rindiendo mírenlo ahora es que él está rindiendo miren imperativo se ha puesto miren con su abuela y su bisabuela señores miren nos somos cuatro generaciones juntas bueno cinco con michael vente ponte allá atrás que tú no eres de mi generación pues bien señores gracias al señor todo salió bien el niño no no ustedes saben que los niños se iban cayendo y dándose trayones yo vivo encima del día entero pero me distraje un momento y se cayó incluso se tropezó de su propio pie y se cayó justamente señores de frente con eso dios mío qué mala suerte qué mala suerte mi mamá estaba gritando por su niño mi mamá estaba gritando por su niño bebé dale un mamá un mamá otro mamá otro mamá otro mamá ay sobándole el pelo esa es su persona favorita en el mundo mira ay qué lindo cuéntale a mamá qué le hicieron por ahí es mi niño es lindo es mi mamá dale hermosa mamá no me muerda no me muerda me dio un beso tú me dices un beso a mamá otro beso otro beso en la boca que lo quiere dar otro besito díle papá ay qué hermosa ay dios mío mamá ay dios mío díle hola mamá dale beso mami dale beso mami dale beso mami dale beso mami no me muerda la emoción mami te lo hago otra vez ven Keimal vamos vamos Keimal niño bebé amore de mami Miren señores Ahora que él está rindiendo, miren Ahora que él está rindiendo, miren Pidiendo que lo apeguen, miren Ahora es que él está rindiendo Agárralo Tiene al papa comiendo lucha agachado Bueno y ahora vamos a poner los chinitos Chinitos Miren aquí, maravilla, está activo Vamos a ir donde los chinos, porque queremos conseguir Un aro de luz Para cuando tengamos que grabar en la casa Tengamos Buena iluminación Vamos a donde los chinitos Entonces a ver si lo encontramos, yo estaba viendo unos precios En Amazon Y yo tengo más o menos una idea Para ver si me conviene lo que voy a comprar aquí Así que vamos a poner los chinitos ¿Qué tú dices? ¿Cuánto poco tú lo encontraste la otra vez? Como entre mil pesos Entre mil pesos ¿De cuántas pulgadas? De doce yo creo ¿De doce pulgadas? Sí Ah no, doce pulgadas muy pequeño Catorce, yo quiero uno de catorce Uno de catorce pulgadas sería bueno Pero vamos a ver Vamos a ver los precios Vamos a ver los precios Si no conviene Pues entonces lo compramos Si no Más adelante Entonces se puede comprar Acabamos de llegar Miren a los chinitos Los chinitos donde le gusta ayer y venir Donde ella encuentra toda su monería Ven, ven, ven Si no va el carro Yo no me he peinado ¿Y hay que peinarse para venir donde los chinitos? No me he peinado de allá Eso no importa, eso no importa, ¿verdad? Mi gente, miren El que no quiere uno Nike ¿Qué es eso? ¿Estoy costando un Nike? Dos mil El que no quiere El que El que no tiene uno Nike Es porque no quiere Miren esto Miren esto Estos Nike 600 ¿Cuánto que cuesta? 765 pesos Y aquí en estos chinitos tienen todo Miren esto que bonito Eso Nike Pero ya ustedes saben Dame el 3 Eso Wow 470 pesos También Miren 470 pesos Y miren los chulos que están Y hay muchísima marca Dame seguir viendo Miren esto también Y son tenis que se ven bonitos Uepale Eso cuesta 1095 pesos Miren también Polo Polo ¿En cuánto? Mire, pero ven a ver Mira esa técnica bonita ¿En cuánto? Mil pesos Ven a ver esto Mira eso Nike ¿En cuánto? No, no No, no El tamaño Pero es así Mira eso ¿Cuánto tú crees que cuesta eso? Dime un precio 470 pesos 470 pesos Miren estos adidas No, pero es una vanga Tabáña Mira ahí Ah, me faltan a $2,000 Y eso es Muchísimo Muchísimo 425 pesos El que no viste a la moda Porque no quiere Ay, Dios mío Se acabó Comprate el caro Mentira, mentira Pero déjame seguir viendo Esto es chico Miren esto Ven a ver Gire Ven a ver 700 Miren eso Es $1,395 Mira aquí Yo voy con tu texito ¿Cuál? Y parece un real El de la moda Esto 700 pesos No, pero por eso Que yo voy a ver En la calle Un recorregente Con tenis Tenis de malta Y uno sin mayo Y chiquito ¿Dónde te consiguen? Mira eso Es aquí Es aquí que viene ¿Qué es lo que era? Pero ¿Y quién me dice a mí Que eso no es Christian Dior? ¿Quién me dice a mí Que eso no es Christian Dior? Señores No, yo lo voy a Esta es mi favorita Chequenla Quítala No, no Eso no se sale ¿Quién me dice a mí? ¿Saben cómo Cómo me siento? Ay, tengo la cara Sosa Me siento Como Yailin Yailin Cuando fue al juego Que se vistió De Christian Dior Yailin Dime Yailin Enseñale esto Otra vez Salud Oiganme Nadie me dice Que eso no es real ¿Ok? Nadie Y miren Esta Louis Vuitton Miren Miren Pero una cosa Una cosa linda A mí nadie me puede decir Que yo no he visto De marca Este Prada Este Prada Pero se le olvidó Ponerle El Prada Michael Mira esa Prada Sin el Prada Pero es Prada Ay Dios Señor Miren esa Miren esa Yo estoy mala Y no, no Miren este Este bultito Gucci Dígame Dios me dice a mí Que yo no he visto caro Digo barato Pero casi Que parezca caro Verde Verde A mí me hacía falta Un monedero Yo no me lo quería Poner tan Sweepers Ese es de hombre Ese es de hombre Mi amor Ah Ese es de hombre Louis Vuitton Donde lo conseguiste Pero no hay Ese es de mujer Muchacho No Ese es de hombre Ese es de hombre Mira Ah Esta de mujer Mírala aquí Tenemos Estamos a juego Mi amor Ven Ve a enseñar Nuestras carteras A juego De Louis Vuitton Nuestros monederos A juego De Louis Vuitton Yo estoy mala Con esto Gucci Chanel Enseñale aquí Chanel De todo De todo De todo Mira como dice No sentarse Es abusador Me gusta Miren El señor Le está enseñándole Así Súper chula Miren Ustedes se imaginan Que esto se caiga Yo no confío Mucho Madre mía Papá Dios Yo se invento Me senté No confío No confío Mucho Porque ustedes saben Que es chino Y no voy a hacer Cosas Y me caiga Con todo Y me dé Y tenga yo Que pagar 14 mil pesos Que cuesta Esa silla Señores Miren Esa está bonita Está muy bonita Claro que sí Pero no es muy misty No es muy misty Ay mira Qué chula Una sombrilla Ah no No es transparente Mi gente Ya estamos en la casa Nosotros Como ustedes pudieron ver ahí No mostramos nada De aro de luz ¿Por qué? Porque el aro de luz Que nosotros fuimos a comprar No había Había uno solamente pequeño Nosotros necesitamos Uno más grande Así que yo me puse a revisar En Amazon Y eso A ver los precios Y nos conviene más Comprarlo por Amazon Porque nos sale más económico Y encontramos el tamaño Que es Así que por eso Decidimos no comprarlo Porque además Ese aro de luz Estaba Estaba caro Y uno ni sabe Si eso va a salir bueno o malo Así que dejamos Dejamos eso así Y nada Hasta aquí El video de hoy Suscríbanse Mi gente Síganse suscribiendo Yo he visto que se han suscrito Muchísimo Gracias por los nuevos suscriptores Y nada Que tengan un excelente día Bye Bye